70 lucas paga si o si boludo ay que lastima no te tiro multi aca boludo aca, aca multi gracias fren carajo gracias por la su oh dale 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 top symbol, uy si ese faltaba ese faltaba gracias por la subs hijo de puta se paga el bono en 84k muchas gracias amigo, gracias por quedarme el clip hijo de puta top symbol, si amigos esto paga una locura no se pagó el bono en un tiro que carajo amigos se pagó el bono en un tiro que mierda pagó 1.190 lucas ok, son unos 50 suite a 375 no pina, hoy yo nunca 10.105 me voy a aceptar más veces 2 bros vez 2 caras o pai completamente sabá maniste lindo para caralho mas vez 2 bró tem potencia rapazes este é bom multi atenção este é muito bom multi vezes 473 mas é super bom multi ok o gato fez aquelas aquela animação ¿No tienes ningún tipo de comida? ¡PORAS PIERDOLÓN Y KOLEJNY! ¡GDIE?! ¡PYTAM SIĘ! ¡PATRZE! ¡GDZIE ONI SĄ! ¡HA HA! ¡PUM! ¡LECIMY! ¡RIMCYK BUMBUM! ¡SIDI! ¡KURWA! ¡A ja pierdolę! ¡Jak ja kocham tego slota! ¡KURWA! ¡Jak ja ¡KURWA! ¡Kocham tego slota! ¡TAK NAPRAWDĘ! ¡KURWA! ¡TAK NAPRAWDĘ! ¡TO SI NEDUZO RÓJNIE! ¡CRAZY BAITS! ¡EH! ¡GADO SE! ¡THIS WAS LIKE 9 BAITS! ¡OH! ¡2.5K! ¡WTF?! ¡NiIC! 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 No way! We got that random collect on the best one. This is the biggest value you can get. Alright, great slot. Great slot. We take it. 5k start rules over there. It's a lot better. Yeah, I mean, yeah. By the way, can somebody clip it? Can please somebody clip it? I would really, really appreciate you then. Because I need more shorts for the YouTube. Fucking da. Nah. It's fading. No way! No way is it! Here and here and it's a max. I think. Whoa! Here and drop a multi and it's a max. Here and drop a multi. Here, here. At least do here. It's going to be massive. It's going to be massive. Yes! And here for the max win. Please! 36. 100. Please! No! Fuck! Oh my god. Okay, it's like 6k or? Oh, it's more than 6k, I think. How much? 8k? Yes! Nice! How is it not a max though? Nice. Oh my god. Woo! Alrighty, we take it. Huge, 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 huge. It best win on stream in like a month now. Oh my god. Oh my god. I'm going to freeze that thing as water. I'm going to die. I'm going to die. No fuimos a abc game hoy Fue un shot, fue rápido Fui turbo Está muy buen símbolo, caralho Pumba, desh Chapeuzito no es mal Tienes que meter Jezo Esto sí Esto sí Esto sí es un casino Esto sí da me No se tapan todos los días Y encima de todo La injusticia de la justicia Que este gordo pelotudo Que ayer mantuvo en vilo el país Se lo largaron a la noche Porque el cagón El maricón Tenía presión Porque esto sí va Que los hijos De Plaza de Mayo Cuando iban a poner bomba A secuestrar gente A matar gente Eran cojudos Andaban con el fal Eran de leer Eran montoneros Y cuando empezaban a picar las balas Mandaban a las viejas Las madres A Plaza de Mayo A pedir por ellos Ahora el gordo pelotudo este Hizo mierda del país ayer Y después fue la vieja de mierda esta a balarnos Que pasa que se esconden Atrás de la vieja de mierda Cagones Porque no ponen el pecho Enfrenten la vida Yo me tuve que enfrentar a coitazo Y no me bajó la presión Tuve el colesterol mejor que nunca Les agarra bajón de presión Lo saca en ambulancia Gordo maricón Pollerudo Pelotudo A quien quieres representar a vos Pajero Que te tuvieron que sacar a te una ambulancia Vamos a retener Vamos a retener MAM TO Max win 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 Ej To może być max win Czy Kurwa Zobaczcie jakie mamy tutaj nożniki To już może być max win Dawaj 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 IĂĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚ